En Mediodía Cope, El Espejo. Estar informado. Es la 1 y 33 minutos de la tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Comienza en Mediodía Cope, El Espejo de Albacete. Recibe el saludo de José Joaquín Tárraga en la coordinación, Miguel Yeste en control y de quien hoy te habla, Antonio Jiménez. Viernes 4 de octubre de 2024. La noticia hoy está en Roma porque acaban de comenzar los trabajos específicos de la segunda parte de la XVI Asamblea del Sínodo bajo el marco de cómo ser una iglesia sinodal, misionera y misericordiosa. En esta asamblea está participando el laico albaceteño Enrique Alarcón. Enrique, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Antonio. ¿Qué tal estás por Roma, en la residencia de Santa Marta? Creo que estás. Pues en Santa Marta, aquí ahora mismo, que terminamos de comer, pues toda una delicia. Esto de compartir aquí teniendo al Papa Francisco al lado como uno más, viendo su alegría, sus carcajadas ante cualquier triste, con toda la normalidad, es una alegría. Enrique, habéis tenido dos días de retiro y ahora habéis comenzado ya las asambleas propias del Sínodo. Así es. Hemos tenido dos días, como el año anterior que tuvimos tres, con habitaciones, para centrar un poco, ir quitando de cada uno todo aquello que traemos, ¿no? Despojarnos de lo innecesario y centrarnos en la escucha del Espíritu Santo. Y ya pues hoy hemos empezado con la parte seria, empezamos ayer, y ya estamos trabajando el primer módulo, que es tremendamente importante, que es la fundamentación de la sinodalidad, ¿no? De qué queremos ser, cómo queremos ser pueblo de Dios y cómo llevarlo a cabo. Y en eso estamos. Un sinodo en el que recordamos, Enrique, estáis participando, laicos, consagrados, diáconos, sacerdotes, todos sois miembros de pleno derecho. Exactamente. Todos miembros del pueblo de Dios. Una de las características principales, que tristemente no es acogida por todo el mundo, es que somos una asamblea constituida en el sínodo, como pueblo de Dios, y todos los miembros tenemos aquí la misma responsabilidad, corresponsabilidad. Todos abiertos a escucharnos en igualdad, en la mesa en la que yo estoy, como todos, soy el único laico. Cuando me presento, pues yo digo laico, porque soy el único, ¿no? Y junto a cardenales, a obispos, obispos, vida consagrada, el mismo derecho. Y esa es la sinodalidad. Caminar juntos en corresponsabilidad, cada uno desde sus carismas, con sus ministerios, con los dones del Espíritu. Y todos abiertos a escucharnos y después a escuchar juntos al Espíritu Santo. Para intentar, Enrique, ser cada vez una iglesia más misionera, más misericordiosa. Eso es, más misionera y más misericordiosa. Quizás no lo sepa nadie, a lo mejor tú sí porque lo nombras. Pero antes era solamente una iglesia en misión, misionera. Y el Papa, en su primera intervención, en la apertura de aquí de la Asamblea, él dijo, y misericordiosa. Y ahora todos estamos en esa sintonía, porque claro, no se puede entender, misionera, pero hacia quién, para qué, cómo, misionera, misericordiosa entre quienes sufren en las periferias. Esas periferias que son sociales, pero también son existenciales en este mundo donde hay tanta falta de sentido. Estáis trabajando en esas mesas que ya comentabas, que ya te hemos visto en alguna imagen, con el objetivo, ¿no?, Enrique, de que este sínodo ayude a la iglesia a profundizar en su misión y en su capacidad de acoger a todos. Exactamente, en su misión y capacidad de acoger a todos. Pero, sobre todo, hay tres marcos, ¿no? Una iglesia que tiene como centro a Cristo, y aquí se difuminan todo tipo de sospechas. Una iglesia que tiene opción preferencial por los pobres. Y una iglesia que tiene también como metodología, y que queremos llevarla a todas las diócesis del mundo, a todas las parroquias, a las comunidades, la escucha. El elemento, uno de los elementos pilares fundamentales de la sinodalidad es la escucha. Y en esa dinámica tenemos que estar. Esto tiene mucha relevancia para todos, porque supone el dejar aparcado ese yo importante o superior o de autoridad, y tener la humildad de situarse a la escucha atenta, sin dudar, de los demás para llegar a consensos. Porque, en definitiva, el camino sinodal, que es el camino de la iglesia, una iglesia al estilo de Jesús, que es lo que aquí buscamos, y lo que buscas siempre en la iglesia. Se hace que es entre todos, y no de otra forma. Enrique, estás participando como laico en esta asamblea. ¿Con qué ánimo y expectativas has ido a esta segunda parte? Porque recordamos que ya hubo una primera parte en octubre de 2023. Sí, el ánimo en el corazón pleno. También es verdad que con una carga de responsabilidad mayor que el año anterior. El año anterior era un poco, o todo, estar trabajando durante todo el mes sobre aquello que todo el pueblo de Dios nos había manifestado y que se vertía en el instrumento un laboris. Pero este año el instrumento un laboris aborda temas desde la fundamentación teológica y eclesiológica de una manera importante. Entonces, requiere mayor complejidad en estos dos días que estamos con el tema de la fundamentación, de cómo ser pueblo de Dios. Aquí, claro, pues, constantemente las referencias al humedgencio, al concilio Vaticano II, a todo lo que es la tradición de la Iglesia, y requiere una mayor atención y estar más atento. Esta mañana hemos estado poniendo en común, delante del Papa, que estaba allí con nosotros en el aula, el trabajo que se había recogido en las secretarías de todas las mesas lingüísticas, como trabajamos por dimensión lingüística, ¿no? Y había una riqueza increíble para cómo sostener esa sinodalidad bien fundamentada como pueblo de Dios y que sea la que, y siempre teniendo en cuenta la última referencia, todo termine siendo al final, porque entendemos que es el Espíritu Santo quien nos encamina hacia esa Iglesia que hoy el Señor quiere en el mundo, en este mundo real de sufrimiento que nos encontramos ahora. ¿Destacarías, Enrique, alguna idea de las que ya se ha comentado hasta este momento? Destacar ideas, la de pueblo de Dios principalmente, porque el pueblo de Dios sigue siendo todavía un desconocido. Se escucha muchas veces hablar de pueblo de Dios, pero ¿qué significado tiene de cara a la corresponsabilidad que nos obliga tanto a presbíteros, vida consagrada y también al laicado? ¿Cómo llevar a cabo esa corresponsabilidad? O sea, no solamente decir un titular pueblo de Dios, sino cómo se desarrolla, cómo se lleva, y eso debe generar una espiritualidad donde todos, como del bautismo nos corresponde, somos profetas, sacerdotes y reyes. Pero ¿cómo llevar eso a cabo? Y estamos dilucidando eso, pues ahora desde la fundamentación, como cada uno desde su espacio, desde su lugar, desde su ministerio, su vocación, y con sus dones estar como un miembro activo y siempre correspondiendo con la dignidad que nos otorga a todas y a cada una el bautismo. Pues Enrique, vais a tener un largo trabajo hasta el 27 de octubre con esta segunda parte del sínodo. Pues desearte que vaya todo bien y pedirle no también al Papa que envíe pronto un obispo albacete. Sí, sí. Lo mismo me atrevo a decírselo. Pero también yo sí que pido una cosa a todas nuestras dióceses. Y lo que yo sí os pido es que oréis por el Santo Padre, por Francisco, porque aunque se le ve más fortalecido ahora que el año pasado, para que os imaginéis, se le ve mucho más fuerte, pero la carga que lleva y también con el proceso sinodal de estos años es muy fuerte. pedirle al Espíritu Santo por él y también pedirle por los padres y madres y padres para que también seamos capaces de escuchar al Espíritu, no solamente escuchar nuestras quejas y nuestras cuestiones más particulares. Pues recogemos tu ruego, tu petición y esperemos que nuestros oyentes la lleven a cabo. Enrique Alarcón, miembro de la Asamblea del Sino de los Obispos, gracias por estar con nosotros en El Espejo en directo desde Roma. Muchísimas gracias. Pues dejamos a Enrique Alarcón y vamos con más temas de actualidad, porque este fin de semana en la Casa Diocesana de Ejercicios, el Movimiento Cursillos de Cristiandá va a realizar un curso de renovación. El presidente de Cursillos en Albacete es Aurelio Quílez. Este fin de semana, 5 y 6 de octubre, nos reuniremos en la Casa de Ejercicios de Albacete, 34 personas de las escuelas de responsables del Movimiento de Cursillos de Cristiandad de las Diocesis de Córdoba, Valencia, Murcia y Albacete, para realizar un cursillo de renovación con la finalidad de implantarlo en nuestra diócesis. El cursillo de renovación está destinado a personas que ya han hecho un cursillo de cristiandad y lo que pretende es revisar su vida cristiana, darle un impulso, un refuerzo de la experiencia vivida en ese cursillo de cristiandad que ha realizado. Pasamos ahora a la próxima semana porque la capellanía castrense ha recuperado y restaurado la primigenia imagen de la Virgen del Pilar, perteneciente a la comandancia de la Guardia Civil de Albacete y que data de finales de los años 40 del pasado siglo. Por este motivo, el capellán castrense que atiende a las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Albacete, Carlos Manjón Requena, ha querido unir esta restauración a dos hitos históricos que acontecen este año para la Guardia Civil. Primer lugar, los 160 años de la llegada al Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro de su primer capellán y con él, de una imagen de la Virgen del Pilar que más tarde se convertirá en la patrona del cuerpo y también los 65 años de la creación de la Guardia Civil de Tráfico, tan importante en la seguridad de nuestras carreteras. Este traslado va a tener lugar el martes 8 de octubre a las 7 de la tarde cuando será bendecida la Pilarica en el patio del acuartelamiento con la participación del Grupo de Coros y Danzas de San Pablo. Posteriormente será llevada a hombros hasta la Catedral para celebrar la Eucaristía del primer día del Triduo en su honor bajo el lema 160 años siendo auxilio de la Beremérita. Desde estos micrófonos queremos invitar a todos nuestros oyentes a participar acompañando a los Guardias Civiles y a sus familias en el histórico traslado que realizarán de esta antigua imagen desde la Comandancia hasta la Catedral de Albacete el martes 8 de octubre. Y el miércoles día 9 a las 7 de la tarde en la librería San Pablo en la calle Concepción número 13 el cantautor Cristiano Migueli va a presentar su primer libro Enamorado de la Vida. El propio autor Migueli nos invita a asistir. Hola gente de Albacete, soy Migueli, cantautor. Estaré ahí con vosotros y vosotras en la librería San Pablo de la calle Concepción ahí en Albacete el próximo miércoles día 9 a las 7 de la tarde presentando mi libro Enamorado de la Vida. Después de 16 discos me ha dado por un libro y la acogida está siendo maravillosa. Vamos por la tercera edición. Estamos muy contentos y deseando presentarlo ahí en Albacete con esta librería maravillosa de San Pablo. Ahí nos vemos, ahí vamos a echar nuestras charlitas, nuestras risas y por supuesto nuestras canciones. Vamos a cantar todas y todos juntos. Os espero, un abrazo grandísimo. Y a esta hora a la 1 y 46 minutos de la tarde damos una vuelta por la actualidad. Nos tornamos el Bermud. Lo hacemos con Francisco Javier Avilés. Muy buenas tardes Javi. Buenas tardes Antonio y toda la audiencia del Espejo en la Copa de Albacete. La guerra entre Israel y Palestina se ha ampliado como era de esperar y ya afecta también al Líbano y ha intervenido recientemente Irán. El problema de la extensión del conflicto a prácticamente todo Oriente Próximo invita a una reflexión pero también a una postura decidida en favor de la paz que no permite que la polarización política que nos afecta a los españoles nos haga estar a favor o en contra de un bando u otro porque víctimas son todos especialmente los palestinos porque ellos han puesto muchísimo más muertos pero por encima de estas divisiones hay que apostar por una paz integral por una paz que nace de la justicia de la escucha del otro. Los cristianos podemos orar pero no debemos desconocer las causas, los orígenes de cada conflicto en particular para de este modo comprender mejor la realidad y también darle a nuestra postura en favor de la paz una profundidad y una hondura que nos permita ser una propuesta auténtica frente al mundo dividido en bandos. Y digo todo esto cuando el próximo martes 8 de octubre a las 17 horas de la tarde en la parroquia de Santo Domingo de Guzmán la Comisión Diosesana de Justicia y Paz nos convoca a una asamblea que tiene vocación de renovación de revitalización de esta entidad católica que trabaja por la justicia a través del único medio posible la paz y que trabaja por la paz a través de la única herramienta eficiente la justicia. Buenas tardes y hasta la próxima. Y ahora nos damos una vuelta por las redes sociales porque José Alberto Carijo, párroco de Villalgoldo del Júcar, nos ha preparado un tuit. El Papa ha convocado una jornada de oración por la paz en Oriente Medio el próximo lunes coincidiendo con el aniversario de los terribles atentados de Hamas y el inicio de la guerra de Gaza. En medio del empeoramiento de la situación de esta semana, abren la esperanza las palabras del ministro de Exteriores de Jordania, Ayman Safadi, que en la ONU dijo, hablando en nombre de 57 países árabes y musulmanes que están dispuestos a garantizar la seguridad de Israel con tal de que se retire de los territorios ocupados y se cree un Estado palestino. Hay una oportunidad para la paz. Y la noticia de Cáritas está hoy en la segunda vida que puede tener nuestra ropa gracias a su proyecto Moda Re, la directora de Cáritas, diocesana de Albacete, es Rosa García. Aunque hace buen tiempo, el otoño ya está aquí y con él llega el cambio de armario. Es momento de deshacernos de aquellas prendas que ya no utilizamos y darles una nueva vida, una nueva oportunidad. Y qué mejor forma de hacerlo que a través de nuestro proyecto de reciclaje textil Moda Re, con el que además de dar un destino ético a nuestras prendas y de cuidar el medio ambiente, creamos empleo. Os animamos a depositar la ropa en nuestros contenedores y colaborar así con este proyecto que brinda oportunidades formativas y laborales a través de las empresas de inserción de la Fundación Sembrador, de Cáritas, diocesana de Albacete, a las personas que tienen más dificultades y se encuentran en grave riesgo de exclusión social. En Mediodía Cope, El Espejo. Estar informado. Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com. Vuelve, misioneros por el mundo. Para mí la misión es un mensaje nuevo. Nuevos destinos. Una vida nueva. Nuevas historias. Una esperanza. Nuevos protagonistas. Un querer ser mejor persona. Seguimos recorriendo el mundo para mostrar que nuestros misioneros siempre están donde se les necesita. Todo lo que en Jesús era metáfora, aquí se convierte en una realidad. Nosotros los misioneros tenemos que estar por donde nos necesiten. Misioneros por el mundo. Zimbabue Dete. El viernes a las nueve y media de la noche, en 13. En mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. Y en el mes de octubre, la Iglesia centra su foco de atención en las misiones y en los misioneros, ya que el domingo 20 se celebra la Jornada Mundial de las Misiones, el Domun. Vamos ya preparando esta jornada y lo hacemos con el delegado diocesano de Misiones y Albacete, Fernando Zapata. Fernando, muy buenas tardes. Buenas tardes, Antonio, y a todos los oyentes. Fernando, una campaña, la del Domun, que siempre busca despertar la sensibilidad misionera en toda la Iglesia, en Albacete. ¿Cómo se va a hacer? Efectivamente, pues espero que con mucha ilusión, como todos los años, con muchas ganas de participar en esa gran jornada que yo creo que todos los cristianos llevamos en el corazón, que es el Domingo Mundial de las Misiones. Además, con un lema este año, Antonio, espectacular, e invitar a todos al banquete. Yo creo que es un llamamiento a salir de nuestras comodidades, nuestras rutinas y pensar y colaborar con, como acabamos de escuchar en la cuña de Misioneros por el Mundo, para ayudar a toda esa gente que está allí donde más se nos necesita. ¿Y qué actividades, Fernando, habéis preparado? Bueno, pues principalmente las actividades las desarrollamos en las paroles en los colegios. Hemos mandado todo el material que se va realizando desde obras misionales pontificias, con el tema de la cartelería, las oraciones, los dibujitos para los niños, para que tanto en las catequesis como en los colegios se pueda participar. Hay una… hay además, a nivel diocesano, pues estamos preparando en la roda esa gran carrera, esa marcha por el Domum, que será el domingo día 13, durante toda la mañana, donde nos juntaremos, espero, que de todos los rincones de la diócesis, pues para visibilizar, ¿no?, que nuestra iglesia diocesana de Albacete, pues es una iglesia misionera. Y, Fernando, ¿cómo apuntarse a esa carrera del Domum? Bueno, en redes sociales, en la Delegación de Misiones de Albacete, tenéis toda la información. No hay problema en las redes de nuestra Delegación. Una carrera abierta a todos. Y, Fernando, también quería preguntarte por una experiencia que has tenido recientemente en Misiones. ¿Dónde has estado? Sí, pues he estado en Calcuta. He estado en Casa Madre, donde, bueno, vivió e hizo, pues, toda su misión Santa Teresa de Calcuta. Y la verdad es que ha sido una experiencia brutal, ¿sabes? ¿Qué es lo que has hecho allí? ¿Has tenido contacto con las misioneras? ¿Has tenido la posibilidad de orar, de ver toda la obra de la Madre Teresa? Sí, sí, así es. Hemos ido con el movimiento Corpus Christi, que es el movimiento que funda Madre Teresa para sacerdotes diocesanos. Entonces, hemos estado allí, en Casa Madre, con todas las hermanas. Hemos conocido, pues, toda la actividad que ellas desarrollan, pues, la Misionera de la Caridad, tanto la de vida activa como de contemplativa. Y luego hemos estado también en las casas que fundó Madre Teresa, que son de verdad espectaculares. Yo no, no, me daba la sensación de que no estábamos en el mismo mundo. Una pobreza radical. O sea, yo nunca había visto, Antonio, una pobreza semejante. Y mira que he estado en África o en Sudamérica visitando a nuestros misioneros y nunca había visto algo así. Gente en las calles, niños en las calles. Entonces, hay niños que nacen en la calle y mueren en la calle. O sea, no tienen un hogar, ¿no? Y eso es lo que descubre Madre Teresa. Y por eso va creando ciertas casas. Por ejemplo, si su babá, ¿no? Que es una casa que solamente acoge a niños, ¿no? A niños que no tienen hogar, ¿no? O otra experiencia que ella descubre allí y es el que la gente muere sola. Muere sola y no tiene ni dignidad ni siquiera a la hora de morir, ¿no? Pues ella funda una casa, Nirmal Ridai, y allí están. Y pudimos acompañar a moribundos, ¿no? Darles la mano, bendecirlos. Están un ratito hablando con ellos, ¿no? Pues estuvimos también en la casa de la lepra, que se supone que está erradicada, ¿sabes? La lepra, pues allí sigue muriendo, en Calcuta, centro de lepra, ¿no? Pues también, ¿no? Y sobre todo descubriendo cómo las misioneras de la caridad dignifican a la persona con una sonrisa. Ya no es solamente para cristianos o para... No, no. Ellas son misioneras para las personas, para la gente. Y a mí aquello me impresionó mucho. Experiencias muy impactantes las que nos estás contando, Fernando, que supongo que cambian y tocan el corazón. Sí, sí. Sí, o sea, luego vienes aquí y te encuentras los problemas de las catequesis o de algunas cosas y dices, no puede ser verdad, ¿no? Entonces, es verdad que encoge mucho el corazón, pero te das cuenta que hay mucha esperanza en nuestro mundo. Que cuando tú te pones dos horas a rezar, cuando rezábamos allí con ellas, delante del Santísimo, se hincaban allí de rodillas rezando el rosario por aquella gente, dice, nuestro mundo va a cambiar gracias a nuestro Señor, ¿no? Y por eso merece la pena, por eso merece la pena. Y descubres esa ilusión aquí. Es verdad que aquí, pues, tenemos que vivir como vivimos, ¿no? Y tenemos otra realidad distinta. Pero también hay mucha gente que lo está pasando mal, mucha gente que está sufriendo, mucha gente que está sola, en nuestros barrios, en nuestras calles. Y hacer una pequeña visita, coger el teléfono, mandar un mensaje, de verdad, yo creo que hace mucha falta, ¿no? Por eso tenemos que salir haciendo referencia al cartel del Domu, ¿no? Y preguntarnos sobre todo a quién nos falta por invitar a la fiesta del Señor. Y cada uno de nosotros somos misioneros y tenemos que salir y descubrir que hay mucha gente que está sufriendo. Pues vamos a quedarnos con ese deber, con esa tarea que nos pone el delegado diocesano de Misiones de durante este mes del Domu, salir e invitar a la fiesta, ser misioneros de todos aquellos que faltan. Fernando Zapata, delegado de Misiones Albacete, muchas gracias y buen mes. Seguiremos hablando de Misiones. Buen mes del Domu. Muy bien. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Y cuando faltan tres minutos para las dos de la tarde es el momento de dar el cierre. Nuestro programa lo hacemos con Francisco Jesús Genestal, párroco de Tobarra y Lietor. Buenas tardes. Este mes de octubre no deja de tener algo permanentemente simbólico. Empieza todo de nuevo y definitivamente ya no queda nada atrás. Es un momento óptimo para recomponernos. Casi todos estamos decidiendo sobre los últimos flecos que nos harán discurrir por el nuevo curso. Hace poco leía una entrevista que le realizaba un alpintor manchego a Antonio López. Decía él que el arte ahora trabaja mucho con la parte oscura. Y añadía que todos somos un poco oscuros y es mejor no exagerarlo, no darle mucho protagonismo a la oscuridad. Concluía afirmando que en general es mejor trabajar con la luz, porque en ella encontramos cosas hermosas para salvarnos. Deseémonos un curso lleno de luz. Buena semana. Buenas tardes.